Cuando había una carrera, mi papá me decía que no me podía mandar afuera, pues no tenía la plata para mandarme a estudiar afuera, que en Barcelona sí existía la carrera de fotografía y tal a la vuelta. Entonces me dijo, escoja acá, entonces no, al final escondí la Tadeo a estudiar publicidad, que la publicidad me encantaba en ese entonces. Y lo chistoso es que nunca ejercí la publicidad, sino que la publicidad fue la puerta de entrada a la fotografía. O sea, mi camino profesional comenzó a formarse, fue estudiando publicidad en la Tadeo, y ahí conocí a mucha gente de la que ahorita me puede contratar en una agencia y lo más importante de la universidad fue que conocí a Mateo, que fue mi profesor, el que me metió a este mundo. Cuando yo tuve la carrera, ah bueno, pues di el profesor de publicidad y tenía tres semestros de fotografía. Y yo, bueno, a mí me gusta, yo ya sé, y cuando llegué mi profesor fue Mateo y yo le metí toda la ficha a esa clase, bueno, todo, yo sabía ya manejar una cámara, tenía mi propia cámara, mucha gente le tocaba ir a conseguir una cámara acá al centro, o una cámara prestada de alguien, yo ya tenía todo muy claro, entonces nada, yo le metí toda la ficha a esa clase, bueno, me fue supremamente bien, y Mateo me contrató para el estudio. Me volví muy amigo del man y ahí ya, y ahí comenzó todo el camino profesional. Ahí empezó todo.